Música Todos la gente me dice, no me alcanza lo que gano para poder darle a mi familia lo que merece. Hoy aquí te voy a decir por qué quiero ser presidente de México. Quiero ser lo primero para devolverle a los mexicanos paz y libertad. Quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Quiero lograr que realmente los mexicanos tengan acceso a una mejor y mayor educación. Que realmente podamos abrir mayores espacios de oportunidad para todos los mexicanos. Pero el centro de mi propuesta está en que tú ganes más. En que darle valor a tu trabajo. Porque al darle valor a tu trabajo es darle valor a México. Para lograr este propósito es importante tomar el camino del crecimiento económico. Y justamente lo que aquí voy a presentarte en este espacio de debate será cómo lograré que tú ganes más, que tengas más y que alcance para más a ti y a tu familia. Lo voy a hacer a través de la propuesta que aquí presentaré. También de responder a los señalamientos que mis adversarios eventualmente hagan. Pero sobre todo quiero dedicar mayor tiempo a explicarte qué voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Lo más importante es que este país transite por un nuevo camino, por un nuevo rumbo, con horizontes y con objetivos claros. Y que esto se dé en un ambiente de estabilidad y de confianza. Porque será lo único que permita que vengan más inversiones, que generen más empleos y que sean mejor pagados. El objetivo, insisto, es que tú ganes en esta elección. Por eso lo que vas a recibir el próximo primero de julio es cómo vas a vivir tú y tu familia. Y espero que esta propuesta gane tu confianza. Es momento de tomar el camino de la paz y la crecimiento. ¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota, pues, haciendo comunicación con ustedes y como siempre agradeciéndoles la atención que nos prestan en nuestro canal de información. Pues bien, en mexicanos, ustedes ya vieron, ustedes ya analizaron el mensaje de un presidente que llegó con una alta popularidad en la elección del gobierno que todavía está y que está a unas horas para el primero de diciembre de que tome posesión el nuevo gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero ser muy exacto en lo que les voy a comentar, mexicanos. Peña Nieto llega a la presidencia de la República después de haber sido gobernador de uno de los estados más importantes, con mayor presupuesto y sobre todo con mayor interés por encontrarse en la zona conurbada a la ciudad capital del país. Llega como presidente con una gran popularidad. Sin embargo, sabemos que llegó bajo un fraude, un fraude hecho con el Instituto Nacional Electoral y que se utilizaron todas las técnicas, todos los cochupos, todas las prácticas de fraudes, carruseles, embarazar urnas, comprar voto, engañar, maiciar, torta y refresco. Y llegó con una popularidad, sobre todo con las mujeres de México. Y veamos, mexicanos, el resultado de este narco presidente, narcopolítico, defraudador, apátria y traidor a la patria. A ver, usted escuchó, ¿por qué este sujeto haber pensado? Porque así piensan los que se suben a una circunstancia y la soberbia de la incapacidad y el enanismo de su cerebro y de su consistencia con la referencia a lo que representan, se convierten en eso, en unos imbéciles, un estúpido. Y tienen una reacción que es joder, porque su trastorno mental los lleva a la venganza. Porque Enrique Peña Nieto es un perverso, vengativo, enano y acomplejado. Y por ahí se dicen muchas otras cosas más. ¿Y cómo olvidar, mexicanos, este presidente, este narcopresidente, este imbécil, producto de esa empresa Televisa, que lo creó, lo fabricó un Frankenstein, y que hasta la mujercita le puso para seguir una farsa con el presidente electo en su administración de Peña Nieto? Pero el historiar de todo lo que hizo este sujeto es muy largo. Desde el asesinato de la señora Petrelini, su esposa, encubierto y en la opacidad de colaboradores, para que no se supiera la verdad. De todos los cochupos que hizo con su tío el político Arturo Montiel, con esas bodegas del aeropuerto, que eran de ellos, de los Peña Nieto y de los Montiel, y que se rentaban al narcotraficante, al chino, y que allí encontraron los doscientos y tantos botes, tambos de defedrina, donde estuvo involucrado este narcopolítico, y los narcopolíticos, y este narcopresidente. ¿Y cómo olvidar todas las tropelías de la protección que hizo en el Estado de México con los capos y los narcos? ¿Por qué él les dio cabida siendo gobernador en el Estado de México? Y vaya, hay un listado amplio de los que después fueron legisladores, senadores, diputados, y tuvieron cargos políticos. ¿Cómo olvidar a ese secretario de Gobernación, Navarrete Prida, vendiendo las plazas en la Procuraduría General de la República, y en el Estado de México, y haberle cubierto muchísimas cosas, y haber llegado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a robarse todo lo que pudo. Y hoy, el peor, el más gris, y el más, el más asno de todos los secretarios de Gobernación, pues el reflejo de este burro jumento de Peña Nieto. Pero usted analice el mensaje, o parte del mensaje, de lo que él comprometió, que firmó ante el notario, y que todavía su perversidad, y todavía su enfermedad mental, de este psicópata, todavía está echando mierda, para evitar que la Cuarta Transformación Insurgente llegue a buen fin, y que el Presidente de la República, electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, llegue con buena salud, y sobre todo, que llegue vivo. Porque los mexicanos sabemos, y quienes conocemos de inteligencia, y de inteligencia político-social, lo que están operando empresarios traidores en este país, lo que están operando políticos narcopolíticos, y lo que están operando los intereses que trastocó la Cuarta Transformación Insurgente, encabezada por López Obrador, y por un puñado de hombres valientes, y sobre todo, honrados. La historia tendrá que ser enérgica y dura, porque le exigiremos al gobierno de la transformación, al gobierno de la Cuarta Transformación Insurgente, y le exigiremos a los sistemas de administración y procuración de justicia, con el aval de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se lleve a consulta a mexicanos, y que se le pregunte al pueblo de México, porque les puedo garantizar que no habrá un solo mexicano que no esté a favor de que se les lleve a un juicio público y que se les someta a la justicia para que estén en la cárcel. Y solamente cierro el comentario, perros malditos, rabiosos, no podrán acabar con el líder Andrés Manuel López Obrador, no podrán acabar con la cuarta transformación insurgente y se irán ustedes porque el pueblo lo demanda, se irán a la cárcel. y se irán a la cárcel. Y se irán